Luis Aragonés había anunciado a su llegada a San Sebastián que al Valencia le restaban siete batallas de aquí al final de temporada. Por fin, los valencianos han salido heridos de muerte de la primera. A los doce minutos, Le Pedro lanza este saque de banda, y ante la pasividad de la defensa valenciana, Luis Pérez solo tiene que tocar con la cabeza para lograr el 1-0 para la Real. Pudo haber falta de Carpina Otero. La defensa de los de Luis Aragonés hacía aguas por todas partes, sobre todo por su lateral derecho. A los quince minutos, el centro de Cayo Beano y Luis Pérez logra el 2-0 para la Real. Es el segundo tanto del hombre al que Tosac solía llamar el butragueño de la Real. Su bizarreta no pudo evitar la goleada, pero sí que fuera aún mayor, con acciones como esta ante Jika Cayo Beano. Pero la meta vasco no podría hacer lo mismo en esta acción. De nuevo, banda izquierda centro de De Pedro por delante de la defensa, y Cayo Beano logra el 3-0 para los locales. Curiosamente el gol le ha salido bastante caro al rumano. Se quitaría la camiseta y vería tarjeta amarilla de Esquinas Torres. Puede ser su quinta, terminado el ciclo, no podrá jugar el próximo partido. El minuto 29 era el 3-0, y en el 35 el cuarto para la Real. Entre Javi Navarro y Carpín van a dejar el gol hecho para Luis Pérez. El de San Sebastián completaba así su segundo triplete, que consiguió uno el año pasado frente al Logroñés. La fiesta era total en Anoeta, el público se pasó el descanso haciendo la ola. A la vuelta de los vestuarios, reacción tímida del Valencia. En el minuto 49, Villatovic saca rápido un balón, y Fernando logra el 4-1. Definitivamente, los delanteros andaban mucho más listos, hasta tarde que los defensas. Decía que podían reaccionar los de Luis Aragonés, sobre todo, después que la Real se quedara con 10 hombres, tras la expulsión de Xavi Gracia. En la única ocasión clara de los de Irureta en esta segunda parte, la Real va a lograr el 5-1. El semilla que es el que pugna por el balón, va a cedérselo a Uriah, y el centro de este lo remata de cabeza en el segundo palo, Valery Carpín. Se había comentado mucho cuál podría ser la actitud del ruso, porque puede ser su próximo equipo la temporada que viene. Después de lo ocurrido en la primera mitad, Carpín no tenía ninguna razón para no marcar. Las tierras perderían el mexicano Ramírez, después de este durísimo encontronazo de cabeza con Poyates. La Valencia seguiría luchando, y al menos demostraba vergüenza en esta segunda parte. En los 80 minutos, un intento de control de Fernando iba a convertirse en un gran pase para que Villatovic lograra el 2-5. Un resultado que deja a los valencianistas en una posición muy difícil de cara a las dos jornadas que se avecinan y que serán fundamentales. En la primera, se enfrentan Atlético y Barça, y en la segunda, los valencianistas visitan el Calderón. Carpín difícilmente jugará la Liga de Campeones el año que viene con el Valencia.